Música Agradezco a Bolivia Sostenible Porque gracias a ellos, o sea, se me bajan los... O sea, me da ganas de seguir estudiando porque yo me quería rendir Porque era mucho dinero y todas esas cosas Y cuando me llamó Alex, no quería... O sea, no me creía que me andara la beca Música Actualmente estoy estudiando la carrera de Gastronomía Y es mi primer semestre Este año me he decidido estudiar de Contaduría General En el Instituto Federico Álvarez Plata Estoy estudiando Gestión Secretarial en Álvarez Plata Escogí esta carrera porque quiero tomarlo como base Para poder trabajar y seguir estudiando Es más práctico la carrera y también por lo que me gustaba, la cocina Después de terminar Contaduría General Voy a conseguir un trabajo que me favorezca uno Y por lo menos que sea de medio tiempo Y quisiera seguir con lo que siempre he querido, que es estudiar Medicina Quisiera poder ayudar a mi mamá a poder superarme, tener conocimientos de todo Quiero aprender casi de todo Y yo creo que con este comienzo de lo que estoy estudiando Creo que es un buen comienzo para mí Estoy muy agradecida con esta organización Y con todas las personas que nos ayudan económicamente A todos los estudiantes, así como a mí Que quieren seguir adelante, que quieren ser profesionales Hay gente que de verdad necesita un apoyo Apoyo económico y en otros casos hasta apoyo moral Y le agradezco de todo corazón que me hayan elegido Me hayan elegido para ser partícipe de esta beca Y también agradezco a todos los donantes A todos los donantes que son unas personas solidarias Gracias a ustedes, a todo el equipo de Bolivia Sostenible Estoy aquí y voy a dar mi mejor esfuerzo para poder superarme Y seguir estudiando